Música De ahora que sufrí yo no quiero De ahora que sabes la verdad Para mí por este mundo entero Pero ya no me quiero Música Las estrellas que brillan hoy ya no están Canto a las estrellas que aunque son bellas mucho daño harán Lleando mi camino hasta tu bar Música De ahora que eres tú y yo no quiero Y ahora que eres tú y yo no quiero Para mí por este mundo entero Pero ya no me quiero Música Pasó una vida intentando adivinar Si eres la mentira o la verdad Y bailo con las farolas Esperando que tu recuerdo se termine de voz Y ahora que eres tú y yo no quiero Y ahora que sabes la verdad Para mí no eres el mundo entero Pero ya no te quiero Música 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 Música